hola familia como están si ya sé y ahora desapareciste lo sé lo sé lo siento mucho pero les había dicho en su momento que con dos niños riquitos la cosa se complica pero nada que estoy con mi mejor actitud espero que todos ustedes estén bien yo me encuentro súper bien de maravilla estoy de hecho súper feliz porque el tiempo está mejorando eso es algo que yo espero con ansias este clima todavía se ha sufrido pero por lo menos está saliendo el sol entonces uno salga acá y como más motivado sumen de que casi casi están quitando ponerse las mascarillas y eso me tiene también un poco motivada pero bueno nada el vídeo de hoy me agrada contarle qué tenemos pasaje para república dominicana pues sí voy a aprovechar esta salida este sol para contarles a todos que nos vamos para república dominicana no les voy a decir todavía la fecha porque mi esposo quiere desea anhela llegarle a su familia de sorpresa o ellos saben que vamos a llegar pero no saben cuándo a mí en parte la idea me agrada pero siempre me da un poco de miedo porque como ustedes saben ya hace cinco años que randy no iba a su país y su mamá no conoce a los niños entonces también además que no conoce a los niños hace cinco años no vea su hijo entonces puede ser que la noticia en vez de súper ponerla súper alegre súper feliz le dé un shock y se ponga mala y me da un poquitico de triste así como de pesar además pienso yo personalmente que ya me estoy agitando porque estoy cambiando rápido ya es la costumbre de andar con los niños en el coche corriendo además pienso yo que ella quizás le gustaría pintarse el pelo pintar la casa no se cambia la sábanas cosas así que nos gusta a nosotros las mujeres hacer cuando sabemos que va a venir visitas aunque nosotros no somos visitas somos familia como esté la casa como esté ella nos va a dar igual porque la idea es vernos compartir en familia etcétera pero bueno ahí estoy con intentando convencer a randy que le diga a su mamá por lo menos dos días antes él dice que no ya les iré contando si si se da o no se da y si vamos a llegar de sorpresa yo como quiera les estaré firmando todo también ustedes saben que cuando uno va a ir de viaje empieza el maleteo el compradeo todo eso entonces nada me toca a mí empezar ya a preparar todo lo que es el viaje la compradera todo porque randy está trabajando todo casi todo el tiempo entonces yo tengo que ir con mi mamá hacer todas las compras a veces me tocará dejar a los niños ir sola o llevarme a los niños y ustedes saben que ir con los niños de compras un poco incómodo pero nada nada este estrés va a merecer la pena porque señores hace cuánto cinco años que no vamos a república dominicana y tres años que no hacemos vacaciones entonces nada esto es lo que hay sumamente contenta y feliz de lo que viene entonces entonces también les contaré que yo tengo que empezar por cambiar el nombre a mi pasaporte porque cuando yo me casé con randy aquí ni el apellido de él y nunca se lo puse al pasaporte entonces ahora tengo que poner el nombre al pasaporte tyron que es mi hijo tiene pasaporte pero ya como tiene tres años tengo que ponerle una foto nueva y la niña si no tiene pasaporte entonces randy también tiene que hacerse su pasaporte nuevo porque su pasaporte nuevo se le venció todo esto es un trámite que hay que hacer pero nada como les digo va a merecer la pena aquí voy cruzando la calle pues me distraigo un momentico tengo que tengo el teléfono la mano también tengo que mirar para adelante y nada aquí voy un momentico que tengo que ir a recoger hay una planilla que necesito para él el círculo del niño todo bien y nada freque frene aquí ahora un momento ya salí de donde tenía que recoger la planilla del niño tiene aquí ahora comprar unos platanos randy que él por lo menos una vez semanal o dos veces a la semana hay que darle plátano porque se aburre el arroz y los frijoles y todas esas cosas entonces que hacerle su fufu como diríamos nosotros en cuba y al dominicano su mango y no síganme acompañando en la aventura de hoy miren quién me sale a buscar a la calle mi esposa miren aquí me encontré aquí me encontré no porque esto no es casualidad eso va a trabajar como hecha para trabajar para el trabajo yo no estaba en la casa me llamó donde tú estás niños relájate que fui a comprar entonces él me alcanzó ahí donde el africano casi se quita en los niños bien perfecto entonces ahora yo voy al supermercado ya le compré sus plátanos aquí que les dije que él necesita ahora voy para el supermercado comprar las otras cosas que necesitábamos y después para la casa yo contándole a nuestros seguidores amados y queridos y agradecidos nosotros por tanto que pronto nos vamos para como dice mi hijo para la república dominicana ay dios mío una abeja no sé si roma el la ronda número uno yo me quedo no pero como quiera aquí estamos y la guerra también y y y y Aquí estamos que nos vamos Nos vamos Para Cubita la Bella Aquí llegamos ahora al aeropuerto Aquí, bienvenidos Yo estoy como que me voy también Y yo me voy a quedar muy duramente aquí Con esta persona Niña La que se va Ella Ella va bajando para Cubita la Bella Como usted dice Y nosotros nos vamos a quedar aquí duramente Cogiendo un tremendo perro frío Pero Nada, eso es lo que toca Aquí son las ocho y media de la mañana El vuelo está a las once Y yo tengo este sueño que no les puedo explicar Gracias a Dios Entregamos todo el maletero No tuvimos problemas Gracias a Dios Y a todo lo que existe Ya estoy montada en el avión Como los que se quedan Pero bueno, yo me voy en el corazón de mi hija Eso es lo que importa ¿Qué sientes, niña? Que todo funcionó Ella va a darlo todo allí en Cuba Con su puchututu ¿Para qué decirles si ustedes saben? Y ahora sí me siento bien Tranquila Se me fue tremendo peso de arriba Ahora sí ya Estoy en los países Normal Hola, 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 hola ¿Cómo están? Realmente no sé Cuando Vaya a salir este video Imagino Que será Junto con los otros videos Que les he ido grabando Hablando De que nos vamos Para la República Dominicana Hablándoles De los trámites Que hay que hacer Hablándoles Que obviamente Les estaría Enseñando las cosas Que iría comprando Cosa que nunca les enseñé Debido a esto Que les voy a decir ahora A continuación Resulta Que el lunes Hoy es Hoy es 3 de mayo Y nosotros Tenemos Pasaje Para el 9 de mayo Significa Que nos quedan 5 días Sí Hoy es Martes No, nos quedan 6 días Hoy es martes 3 de mayo El No parame aquí Para poder hablar Porque si no El lunes 9 de mayo Tenemos Vuelos Para la República Dominicana Y resulta Que Todavía no nos ha llegado El pasaporte de Randy Tenemos Los vuelos Para la República Dominicana Desde Enero Exactamente Desde enero Hacen Hacen ya 3 meses Justamente hoy Hizo 3 meses Que Randy Se mandó a hacer El pasaporte Exacto Hoy 3 de mayo Y Randy Se mandó a hacer El pasaporte 3 de febrero Significa Que justamente Hoy Hace los 3 meses Y a él Le prometieron En el consulado Dominicano Que hoy O sea Que digo El pasaporte Se demoraría De 2 a 3 meses Resulta Mis amores Que el pasaporte No ha llegado Todavía Entonces Randy Había pagado Para que O sea El comentar El trámite El pasaporte Y también pagó Para que se lo mandaran A la casa Resulta Randy Había pagado El trámite Del pasaporte Y para que se lo mandaran A la casa De forma que Él no tendría Que viajar Otra vez A esa ciudad Que son Casi 6 horas De Berlín Entonces Resulta Que el pasaporte No ha llegado Todavía Llevamos Ya Par de días Llamando A ver si el pasaporte Llegó Y bueno La opción Ahora mismo Es que Si de aquí Al viernes No ha llegado El pasaporte Tiene el que Entonces De nuevo Ir allá A Frankfurt Así se llama La ciudad Y le van a dar Un documento De ruta O algo así se llama No estoy segura Que con ese documento Él podrá viajar A la República Dominicana Entonces Mi hermana Como va Casi 10 días Después de que Nosotros Viajamos Mi hermana Entonces Si de aquí A que mi hermana Se vaya Llegó el pasaporte Pues mi hermana Lo llevaría Porque si no Ha llegado el pasaporte Todavía Aquí A Berlín Mi hermana Viaja a República Dominicana A Randy Le toca Hacerse en República Dominicana Otra vez El pasaporte Significa Verdad Que pagó El pasaporte Aquí en Berlín Pagó El trámite De este famoso De ruta Para que él pueda viajar Y pagaría Otra vez En República Dominicana Otra vez El pasaporte Porque se tendría que hacer Otro pasaporte Allá Realmente no sé Cómo funcionaría Si entonces El de aquí Ya está terminado No lo sé Pero les iré Informando A todas estas Como les digo No sé cuándo Saldrá Este video Pero sí me gustaría Dejárselos Para que vean Cómo Ha sido el trámite Y ha sido el estrés Porque es un estrés Totalmente Para Nuestro viaje A República Dominicana Y nada Sí Imagino Que cuando les ponga Este video O Ya estamos En República Dominicana O ya estaríamos Al regreso Y bueno Nada Mis amores Aquí voy Que voy rapidito Al mercado Y al supermercado A comprar Un par de cosas Que necesito Randy está trabajando Los niños Los dejé rápido Con mi mamá Y nada Aquí me ven Tienes 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 Tienes